Señor Luis Miguel Majul, ¿cómo estamos? Hola Nelson, hola, ¿cómo están todos? Hola, hola. Esa factura la trajo el Bebo para celebrar el triunfo de Boca, así que acompáñalo. No hablo con el Bebo, estoy peleado. No, porque el Bebo no te escribe nunca, te escribe cuando gana Boca. Sí, qué hacemos. Bueno, a veces el... Qué partido, escuchame una cosa, qué partido más aburrido ayer. ¿Estamos en vivo? Sí, sí, qué partido más aburrido ayer. Sí, más aburrido. Me costó llegar al final de ver el partido, ay, insoportable. Estoy, viste, ya con... Después de Madrid, olvídate. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada para minimizar. No, no, pero jugó mal los dos, realmente. Esa media que dice, chico, disculpen la máquina de boca. No, 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 pobre ese muchacho. Yo tomé agua hoy en un tazón de bocayuna. ¿Vos tomaste? No, pobre ese muchacho al trigo que se lastimó. Qué lastimadura tonta, realmente, pero vos sabés que... Si me da la boca o River, vendemos diario y revistas. Tonta. Claro. Sí, sí, es verdad. ¿Está bien? Sí, sí. Pero mirámos lo que es la crisis del país. River, 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 con el señor, hace falta una máscara para operar lo que le tiene que poner para cocinar la cocina. Sí, porque se fracturó un... La van a conseguir para mañana, pero para que un instrumento como River no pueda conseguir eso. Imagínate, la verdad lo tocaron y ya está. Totalmente. Sí, tengo preguntas para eso. Sí, cómo no, la que vos querés. La vení a escuchar de recién. Cambió el tema, ¿no? La pensión que... Salvo Nelson, que siempre estudia todo lo demás, no estudiamos. Yo tengo un tema importante. Sí. Está bien. ¿Qué necesitas? La tiró a fuera. No, no, que arranque Chiche, que arranque Chiche. Dale, dale, Chiche. Dale, dale. Hay alerta mundial por los dedos de salchicha de Rey Carlos III. Ah, sí, sí. ¿Cómo dedos de salchicha? Sí, sí, lo viste, lo veo que tiene más. Tiene la mano que tiene. Sí, sí. ¿Chiche? Sí. Sí, sí. Pero que no es la mano que le adjudicaban al mundo rime. No, tiene una manasa, tiene una manasa, sí. Una mano rara tiene, ¿no? Un hombre muy alto. Yo no lo sé. No, no es muy alto, no. No, puede ser que tenga algún problema. Hay una patología que se llama acromegaglia. Sí, acromegálico. Acromegálico, claro. Acromegálico. No lo sé, porque en general son un poquito más atoros. Sí. Pero sí, es un hombre que no es agraciado en nada. Igual se le vio la mano como diciendo, sacame esta cosa. Sí, pero cambió muy más. Igual lo noto muy lejos de la gente, Chiche. Se llama Carlos III. En Berazatín. No están pensando en eso. No, no, pero esto va a ser... Atendeme una cosa, Chiche. Hace muchos años de historia de Atlántida. Estamos... No, pero esta es la agenda... Eso lo hacía Chiche, ¿sabes? Ay, Chiche, que soy genial. No, Chiche, vaya... Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Putin está... Perdiendo. Humillado. Perdiendo. Sí, sí, está complicado. Se está retirando. Humillado. ¿Estuviste ahí vos, Chiche? ¿Viajaste? Ah, sí, estuviste cinco minutos. Pero estuvo, 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 estuvo. Bueno, pero vos no estuviste. No, 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 es cierto. Vos no estuviste. No, 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 no. Putin está a punto de ser humillado. ¿Retira tropas? Sí. Guarda que no tire una bomba terrible. Claro, y terminó todo, claro. ¿Te parece? Vamos a estar con un rey de Inglaterra que tiene cara de pelotudo. ¡No, no! El nombre de ya Carlos III es como decirte Carlos III. No, ya sé. No, ya sé. ¿Qué Carlos? Tiene manos de salchichas. No, ¿cómo manos de salchichas? Ahí en el Reino Unido. Estamos en un peligro de que explote todo por el lado. No, no, no. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la guerra? Hay mucho pensamiento de que va a ser una monarquía breve. No, no es muy de tomar mucho, pero... ¿Reposición de líquidos? ¿Era eso? No, no sé. ¿Qué va a ser? Porque el que tiene mucha popularidad es Julian. Julian tiene mucha popularidad. Che, en The Crown, Carlos, lo dejan, pero... Pero bueno, ¿cómo lo que es? Yo no lo conozco tanto. No, The Crown, no, no. Los libretitos de The Crown... Un volúpata. Un volúpata, sí. Él es actor, ¿viste? Es como un alma sensible. Bueno, el padre lo consideraba... El padre consideraba que la reina verdadera debía ser Ana, la hermana. Sí, la princesa Ana. Una persona cultura. ¿Cuál era tu inquietud? No, tenés... Primera inquietud. El acuerdo con el fondo todavía no se firmó. No, no, no. Por eso. Humo. Claro, hasta que vos nos firmás... Humo, humo, chucho. El comunicado lo aclara en el anteúltimo párrafo. Va a ver. Hay buena onda. Siguen las negociaciones virtuales. En el transcurso de la semana se firma el... ¿Qué otra duda tenías? No, y la otra duda es... Se filtraron unos WhatsApp de el señor Fernando Zabag Montiel con Brenda. ¿Lo vieron? Sí, sí, planeando lo de Alberto Fernández. Sí, pero con muchos días de anticipación. Lo de Alberto Fernández y de nuevo con Cristina y con muchos días de anticipación. Sí, lo que derribaría una de las teorías del Lofer, que lo que incentivó el ataque a Cristina, fue el alegato de Luciani, porque los chats son anteriores a la ley. Pero esto es una mentira, pero esto es uno mentiroso. Y yo lo tengo que decir. ¿Qué le voy a decir? No, pero ¿qué? ¿Vos decís que el chat ese no existe? No, el chat no existe. Toda esta idea de que esto es un producto del Lofer del gobierno. No, no, por supuesto. No, el chat existió el atentor, atentor a esta gente de que era presa, querido, y por suerte Cristina está viva. Sí, no lo notaron. Sí, así que... Ahora, el lumpenaje que son estos pibes, ¿no? No, tremendo. Cuanto más tirada la cuerda... Tremendo, tremendo. Ahora, que estos lumpen... Son los protagonistas... Son los protagonistas reales, ¿no? La vicepresidenta también está al punto. Que estos lumpenes hayan podido llegar tan cerca de la vicepresidenta, teniendo 100 custodias, es una vergüenza. Que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no lo explica. No, y el responsable de la inteligencia... Dio Carbone, bueno, pero Dio Carbone lo echa. No puede porque ese conoce todo de Cristina. A ver si habla y ya está, querido. Esto es 2 más 2, 4. Qué pintón que es, ¿no? Sí, solamente tenía esa pregunta. No, digo, qué pintón que es la custodia. Realmente, va, en fin. Lo digo por otra cosa, pero no importa. Totalmente. No me miren, con esa cara me voy, ¿eh? No, no, no. Ella está caliente con... No. ¿Con quién? Ella está caliente con... No, admiro a Luciane. Admiro a Luciane. No, no. No, a ver. Con la espalda. Con Luciane puede ser, con Carbone no sé. Ahora, con la que se te nota que estás muerta de amor. No, Carlitos Pagni. Hola, Carlos. Ah, hola. Está fenomenal. Hola, Amelia. Hoy está acá. Me puse celoso. Hay un contacto visual fuerte. Lo extrañé muchísimo. ¿Es que se pone colorada, Amelia? Sí, claro. Porque él es como una entidad. Muy bien. No es cualquier hombre. Sí, te invita a comer una entidad, no puede ni comer. Es alto. Es alto y limpito. Suficiente. Ja, ja, ja. Suficiente. Es muy bueno. Sí. Para este medio ya es mucho. Ya es mucho. Es mucho. ¿Cómo estás, Carlos? Es nuestro día, Carlos. ¿Puedo hablar con Carlos? Que llegó de Washington. Sí, de Washington, sí. Sí, claro. Carlos es un hombre de consulta y de busca de información. Claro. Pasear, charlar, respirar un poco de primer mundo. Claro, claro. Siempre es importante. Claro, claro. Para pasear en Washington, como lo que se dice pasear, Carlos, es como medio... Él alterna. También está Nueva York. Totalmente. Muy lindo. Nueva York. Así decía Magda. Nueva York. Nueva York. Y en esta época de daño. Y en esta época de daño. Bueno, también. Pero los contactos que tiene Carlos en Washington. Eso sí, claro. Tienes razón. Te quería preguntar, porque el otro día te estaba viendo, no el lunes pasado, sino el otro lunes, que estabas como medio despechugado. ¡Epa! El cuello, bien, la camisa blanca y yo, pero estabas como medio... Pero haría calor. Como el segundo botón desabrochado. Yo creo que es grave. No tengo pelos en el pecho. No, no, no. La resta es que no tiene pelos en la cabeza, pero tiene el tribuido en todo el cuerpo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, obviamente. Claro. ¿Ah? ¿Cómo? Claro. Claro. Todo... Claro, tiene... ¿Qué carpetas? Claro, tiene... ¿Cómo sabrá? ¿Qué carpetas? Claro, y por eso es pelado, por eso es pelado, porque tiene... Ah, con pensar, ¿no? Yo soy pelado, pelado. ¿Hay fotos de él, de Carlos con pelo? ¿Alguien lo conoce? Sí, sí, con pelo y barba. Claro. Pelo y barba. Yo creo que en ámbito todavía tenía... Sí, sí, sí. En la época de Ramos. Sí, en la época de Ramos. Carlos, ¿cuánto calcula editorial hoy? Para tenerlo en mente, ¿no? Sí, hoy no. Para ir con... Hoy tengo que comentar la reunión de Masa con Cristalina Georgieva. Claro, que tiene todo él, todo. Con Lipton. Parece que fue una reunión extensa. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que ahí tiene la intervención también. La invitó a Tigre. La invitó a comer... Le dijo... ¿Un asado o qué? ¿A Georgina? Según lo que me cuentan fuentes... Sí. A ver, escuchemos. De ahí, del Fondo Monetario, le dijo... El pato te organiza un asado con moria. Mirá. El pato Balmarini. Veníte. Y parece que la persona dijo... Sí, el pato, qué bueno. Qué rico el pato a la cacerola. ¿Qué? Sí. Le dijo... Cuando pruebes la chura del pato... Ah. No perdonás la deuda. Mirá vos, ¿no? Qué diplomacia gastronómica. Sí, no. Ahí está. Y en el gobierno... Ahí es de barbaridad. Hay alguna gente que está contenta del quinceanismo de ver este título. El fondo lo felicitó a Maza, eso para el kirchnerismo. Sí, claro. Se maneja casi como un presidente. Totalmente. Estuve viendo un video que envió la gente de prensa. Sí, sí. En mute. Sí. Sí, claro. Me mandan vía WhatsApp videos. Me reuní con jóvenes empresarios argentinos. Mute. En mute, charlando. Bueno, ¿sabes si lo están puteando o lo están? Tomando mate y charlando. Así. Muy bien. Todos dicen que son ya videos tipo campaña. Ah, ah, ah. Que están haciendo toda la gente de prensa de este tema. Maza pensando en, bueno, esto sirve para un spot. Claro, claro. Bien. Maza dialogando. Claro. Maza amplio. Caminando por las calles de Washington con periodistas que lo siguen y todo eso como si fuera un star, ¿no? Sí. Sí. Y los chicos grandes de la cámpora, ¿qué dicen de eso, Carlos? Ya están empomados. ¿Cómo? Dicen, ¿es esto o laburar? Claro. Esperá, esperá que lo vamos a preguntar. Sí, ¿qué? Esperá porque por ahí te no trabarás. A chupar mi amor. Sí, no. No. Esperá que quizá el embajador artículo quinto... Es comer hostias y decir cristalina, cristalina, acá tienen los pibes para la negociación. Para pagar el fondo. Para pagar el fondo. Para la negociación. Para la negociación, muy buena. Temía que cristalina rime con vaselina o alguna cosa como eso me parecía. Feo. No, no. Que cristalina es una persona. Que aporte, que aporte. Muy educada. Sí. Muy educada. Sí. Muy tranquila, ¿eh? Sí. Sí. No me acuerdo cuando la vi... Ahora, ¿qué opina sobre esta información el embajador artículo quinto, Jorge Asísio? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, se acaba de mancar Schiaretti. Ah, ¿no? Que venía... Pero vos lo venías vendiendo. Sí, sí. Venía siendo como el crédito. Usted también tira humo, ¿eh, mamita? Y la liga de gobernadores. A veces la pega, pero otras veces... La liga de gobernadores son los padres. Mucha gente en las redacciones se pregunta, ¿qué van a hacer primero? ¿El albertismo o la liga de gobernadores? Ninguno es algo que nunca termina. No, el nonato, no nato. Nonato. Sí, sí. Y Massa se está perfilando como el candidato. Bueno, esa es la fórmula... Tampoco necesitas el embajador para saber eso. Pero la fórmula que está pensando la doctora, que es, Guado como la tovillera electrónica de masa. Ah, la tovillera electrónica. O sea, Guado de vice de masa. Massa, Guado. Porque a mí me dicen, me dicen... Massa, Guado, que mate cocido sin yerba, sí, mamita, sí. Porque me dicen, embajador Artículo 5, no sé todos los que están participando. ¿Qué dicen? A Cristina no le quedaría otra alternativa que presentarse como candidata, presidente o presidenta, porque las listas nacionales las armaría desde ahí. En cambio, un gobernador, ¿cómo lo armás? Pero hoy no gana. Yo creo que el tema del Senado en la provincia de Buenos Aires va a ser muy importante para ella, porque eso lo puede ganar la presidencia, es difícil, ¿eh? Senadora nacional. O perder, pero quedar como una opositora combativa. Ya no va más. El tema es que hay que llegar a un 30, un 40, para quedar como una opositora que ofrecia. Y las encuestas le dan muy abajo. Difícil, difícil. Bajo el 30. Vamos con Carlos, que está inquieto, ¿sí? Vamos, Carlos, por favor. Muy bien, hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe. Hoy encontraste un lindo chiste elegante, muy bien. Acá no, elegante, no, fuerte. Este te lo dedico a vos, Amelia. A ver. Ay, gracias. Sé elegante, sé elegante. No, por mí no importa, ¿eh? Este de Caimito no va. No, no, bueno. Amelia está curtida. Este tampoco. No, no, no. Pero escúchame eso. Mirá cómo termina. Tengo miedo. Un llamado a la comunidad de oyentes. Cálmense un poco. Sí, tú tenés. No, no. Es para cuidado. Bueno, este es lindo, mirá. Mirá, mirá. Hola, soy Sergio de Oncaativo. Ah, lindo. Córdoba. Cerca de Córdoba, capital. Va con todo o nada. Ah, bueno, bueno. Lo leo con. Tengo una FM aquí. Soy un apasionado de la radio. Muy bueno. Los escucho siempre y sobre todo, dice Sergio, el mejor pase es el de las diecinueve. Qué bueno. Gracias, Sergio. Sé que no van acá. El chiquito hoy no estuvo, ¿no? ¿Qué le pasó al chiquito? No sé. Está con nada. Además, las lenguas dicen que fue por River. Yo no lo creo. Ah, 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 no. Y Jonathan también. Recuperate, chiquito. ¿Cómo hace un ginecólogo sordo para dar con el diagnóstico? ¿Cómo hace? Lee los labios. ¡No, no, 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 no!